Nos encontramos manifestándonos por el presupuesto nacional que hoy día, en este minuto, se está discutiendo en el Congreso. Lamentamos profundamente que hoy día la decisión del presupuesto para cultura recaiga en las manos del ministro Briones, debido a que nuestra ministra y nuestras autoridades nacionales no han tenido la capacidad de defender el presupuesto para el sector. Exigimos no al recorte, exigimos no a la precarización del sector cultura. El mundo de las artes hoy se ve profundamente precarizado. Es un entorno en su mayoría altamente capacitado y no ha gozado o no ha sido beneficiado por ningún tipo de aporte por parte del gobierno. Solo por dar algunos datos. El 85% son trabajadores independientes. El 85% no tiene ingresos estables. El 45% mantiene cotizaciones al día y solo la mitad está afiliada. Esos son datos del ministerio del 3 de marzo. Algunos índices del Observatorio de Política Cultural. El 69% bajó su ingreso. El 55% obtuvo ingresos mensuales menores a 300.000 pesos. Y el 54% de los trabajadores culturales no ha recibido ningún tipo de apoyo del gobierno. Creemos que el gobierno hoy tiene que adaptarse a las necesidades de los artistas y reconocer que existe un nuevo estado de las cosas por lo cual hay que trabajar y hay que luchar. Las autoridades manejan un discurso soberbio de país desarrollado. La UNESCO establece que los dineros que debe invertirse en gasto fiscal en cultura deberían ser el 2%. Nosotros sabemos la realidad del país tercer mundista que tenemos. Las organizaciones de cultura solicitamos el 1%. Pero en este país lo que otorga el estado de su presupuesto para la cultura es apenas un 0.3%. Alguna vez llegamos al 0.5%. Vamos disminuyendo. Y estamos hoy con un ministerio. Tenemos un ministerio que lleva 3 años sin implementarse. Porque cada vez tiene menos recursos.